El primer poema nació un día de abril en Metáfora. Dice, será porque te has ido, porque de nuevo vuelve el verano por esta ventana, que es la misma de la de los ángeles. Se vuelan por su cara los aromas del estilo, y tu pérdida es una base de sus sabores. Tu pérdida es clara como los cuadritos que se meten en la sala. Tu pérdida es pan para abrir.